Porque por más que ande high Y otro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Pa' no cegarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estás tan ausente Ten, 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 to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que ande high Solo por la night Nadie se acerca y mira bien Me acerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco Ven, alivia todas mis penas Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estás tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que ande high Solo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Skye 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 ¡Suscríbete al canal!